hola sevidioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien me cago en el niño porque te quitas niño porque porque quería hacer una fotillo en fin estoy muy pesa con lo de las fotos pero es que mola mogollón comenzamos por cierto por donde volvemos con la bruja primero hace falta una barca por ejemplo esto del god of war no tiene mucho sentido ya que nosotros vinimos con el agua alta y vinimos vinimos justamente por esa cueva que veis ahí no la veis pues esa cueva gente la conocemos vale pero esta otra cueva no deberíamos conocerla y menos a treu vale digo ostras que se puede ir por ahí o algo pero no vale a ver por aquí podemos ir es que es que también te digo que es que es el vale bastante mal pablo y yo amigo eres esto pesado lo siento no puedo me ha tomado por culo amigo no me la he ¡ah tío! No, hombre, no Qué mal, Pablito, qué mal Bueno, estamos empezando, ¿vale? O sea, tengo las manos frías, eso es verdad Eso es verdad Esto es verdad Vale, tenemos que ir por ahí, vale Vamos a pillar lo que viene siendo las vidas Total, porque Vale Y tenemos aquí un pequeño atajo ¿Qué tenemos aquí, amigo? No, no se rinden Me cago en todo lo que hable No, 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 no Me cago en la puta, amigo Vale, buenísima Vale, había que cargárselo Vamos Habéis visto que se ha sobreestirado No sé si es que es así O simplemente Ha pasado y ya está Y es un Míralo Míralo, chaval Míralo Y yo buscando A tomar por culo Menos mal que me ha acordado, tío Y tenemos Un cuerno Muy bien Ya tenemos dos Bien, allá vamos Bueno, ahora no se puede hacer nada Así que Ah, que no puedo darle con el escudo Ok Ahí está Ahí está Ahí está Me cago en todo Debo aprender Debo aprender A Que no, coño Que no Joder Y yo me estáis Tocando Tocando la moral Gente A ver, atacadme Joder Que no, no lo ha ponido A tomar por culo A ver, el tonto este Ahí está Vale, no tengo el triángulo Es lo que yo quería saber Estoy manqueando un huevo Madre mía Vale Vale No lo he visto No Sí Vale Madre mía Pobre tortulla En el ojo En el ojo Me da igual todo Saber añadido Mantén pulsado para tal Y aquí Y aquí no está el tesoro Pero aquí Sí Vale Como veis Justamente aquí ¿Lo veis? Es que es clavadito Gente En serio Tenías que pillar la vida Amigo Y tenemos Piedra del olvido Piedra que se alimenta de energía Y la absorbe al contacto Vale Estupendo Codiciada por los enanos Y demás ¿Qué dice? Halcón Y tórtola Nada en alto En los océanos encumbrados Ah Viento Viento Mira Mira lo que ha hecho Creo Vale Yo creo Que el juego Debería dar un poco más de énfasis En las adivinanzas estas ¿No? O sea Hacer que La tengamos que pensar un poco Porque realmente Yo las escucho Pillo lo otro Es más Incluso pillo antes lo otro Y luego lo pongo Como que Debería complicarse un poquito más Y esto es precioso ¿Eh? Se y tornitins A los intrusos Visitando a la bruja Se podría llamar esta foto Por eso Kratos no está muy contento Pero el chaval Sí que lo está Visitando a la bruja Este John Morgander La serpiente del mundo No debería hablar Un idioma desconocido Al contrario Debería ser un idioma Totalmente actualizado Pero bueno Con lo tanto Que no lo voy a ver ¿Eh? Vale Podemos ir por nuevas zonas Eso está clarísimo Así que Eso es lo que vamos a realizar Ir por nuevas Zonas Me alegro Ajá Tengo otra pista Sobre mi amiguete Andari Nos vemos en las minas De Lodursund Hay un sabroso botín Para vosotros ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos Bueno Encontramos humano Os lo explicaré En las minas Estas están al sur Del paso del río A ver ¿Queréis algo? ¿O os vais a quedar ahí Boqueabiertos Y estupefactos? Ok Pues A ver si podemos pillar algo Sí señor Fijaos que ahora Se ha actualizado Vale Ojito Porque ahora tenemos Armadura forjada En el rino del fuego Mejora la con brazas Eca Es mejor que os vayáis O me pondré juguetón Lol Lol Ojo Ojo con lo que está diciendo Aumenta la fuerza En gran medida Recupera una cantidad Pequeña de salud Y lanza una oleada De energía En los ataques Normales Y yo Esto es la leche Brasa latente Pues vamos a ir a por ello Pero ya Vamos a ir a por la brasa latente Pero ya gente Dijo que yo ya sabía Lo que él quería Quizás me confundió Con otro Eso es muy interesante Quizás Me confundió Con otro Kratos no piense En ningún momento Como ya sabemos Que lo confunde Con su Kratos que te han confundido Que te han confundido Con una mujer Que opinas de eso Fijaos como cambia el escenario Todo lleno de Fuego y demás Es que mola Mogollón En serio Tío Es una espada enorme ¿Quieres saber Si estamos listos Para entrenar? Triángulo para calentar ¿Cómo que para calentar? No entiendo Ya estoy calentito aquí Bueno detrás Detrás tampoco Amigo No No me agaje esto Tío No me lo pago Por muy poco ¿Hemos fallado? Sí No se puede fallar En un entrenamiento Lo superaremos Practicando Sí O podríamos poder Con mejores armas Y armaduras Es inracelable Vamos allá Venga ya El chaval Venga tío Le he dado a puto esquivar Joder No Es que Es que me cago en la puta madre Que parió A ver Lo que yo no entiendo Es si tengo la puta ira ¿Por qué no puedo utilizarla tío? ¿Por qué se me baja? No lo entiendo tío No lo entiendo De verdad que no lo puto entiendo ¿Por qué coño se me baja la ira tío? Esto habría sido súper fácil Con la puta ira Y no me da tiempo tío No lo sabía Coño Es que ¿Cómo hago eso tío? Necesito los dos Que eres gilipollas Pablo Necesitas los dos Necesitas las tres tío Las tres runas esas de mierda Coño Que con la ira Sería todo mucho más fácil Claro Creo yo Madragul Strumah 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 Vale No joder Tomar por culo Ah que no Que no caes Bueno Hemos perdido ahí bastante tiempo Me cago en todo lo que hable Al otro Al otro Al otro No puedo Es que Es que lo he hecho antes tío Lo había hecho antes Joder Lo había hecho antes tío Injusto totalmente Pero eh Bien 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 Listo ya la espera Bien Bien No 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 Venga Venga cojones Más lento tío Más lento Más puto lento Más punto Venga chaval Lo conseguimos Uf Menos mal Tronco Menos mal Ha sido Ha sido Vamos Cero coma algo Verás Al atente Ocho solo tío Ocho Solo Ah que hay Hay más pruebas De estas O como va esto Dice que hay otro nivel En este desafío Más difícil Que el anterior De puta madre Vamos a intentar Bien Venga ya chaval Venga ya chaval Joder Venga ya chaval Venga ya chaval Toda la puta mala suerte Toda la puta mala suerte Toda la puta mala suerte Tío Toda la puta mala suerte Me cago en la puta Joder Su puta madre Coño Todo por Ah Fluidez tío Puta fluidez de mierda Cuando quieras Troma Tío estoy hasta los huevos tío Vale Muy bien Pablo Crack Ah otra vez Muy bien Estupendo Estupendo Que me cago en la puta madre Que parió paneteosa Joder Hacerlo bien Para que Para tener puta mala suerte Como siempre Venga ya chaval Y queda este Todo un toque Creía que estaba muerto Por Vámonos No te desconcentres Vale Olea LOL Retadores con muerto Con vida Vale Creía que no fuera Todo Sí Los cojones Vale Muy bien El círculo Para que Pues no lo sé Porque yo le he dado Vale Vale Cuidado Listo Izquierda Listo Listo Venga, los cojones Lol, y ahora tengo que hacer todo de nuevo Ay, con la tontería, chaval Ay, con la tontería, ay, con la tontería Pero me gustaría hacerlo, tío Va, va, va ¿Dónde está la puta? ¿Cómo que retadores? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Cómo, cómo, qué con vida? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué no? ¿Qué puta estafa es esa, tío? ¿Qué puta estafa es esa, colega? ¿Qué puta estafa es esa? Ya está, tío, es que me cago en la puta estafa ¿Qué estafa ha sido esa, tío? ¿Qué estafa ha sido esa? Es flipante, tío ¿Qué estafa? ¿Qué puta estafa, tío? ¿Qué puta estafa? ¿Qué puta estafa, tío? ¿Cómo me estafan, tío? ¿Cómo? Es que me jode esa, tío Mala suerte, hostia ¿Qué puta mala suerte? Es injusto ¿Qué es lo que me ha pasado, tío? ¿Qué puta mierda? Venga Venga ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, tío? Que ha patinado y todo para darme, tío Es que es flipante Es flipante Venga, tío Venga, venga, tío Venga, tío Venga, tío Que me he equivocado Y control Le he dado al L2 En vez de al L1 Que es lo que quería hacer Y le he dado al L2 Tronco Que eres imbécil Tú también Venga, venga, venga Habéis visto que le he dado, ¿no? Habéis visto que le he dado para atrás, ¿no? Pues Genial Venga, 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 venga ¿Qué cojones? ¿Cómo que no lo he esquivado, tío? ¿Cómo que no lo he esquivado, tío? No, 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 no ¿Vamos? Oleada superada Sí, señor Ya, ya está, ya está Vale, ¿y ahora qué son? Los mierdas estos Ah, y un L2 Muy bien, muy bien, muy bien Esto va a ser una putada No, no, no le he dado a eso No le he puto dado a eso, tío Venga, sí, claro Esto es imposible Matar a tantos a la vez Es que ya hay cuatro con vidas, tío Esto es imposible A no ser Que Cambiemos Y pongamos Es que va a ser imposible Pero tendría que tener un poquito de suerte Mierda ¿Habéis visto la estrategia, no? Es que es imposible, tío Brass 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 Ah, que este Se supone Que el cuadrado Ya debería estar ahora Pero es que Es que es No Es que es imposible, tío Es que es imposible, tío Me cago en todo No me imaginaba que fuera tan difícil Y ya está muerto Me imaginaba Tenía que haber tirado el rayo Esto es imposible para mí Al menos Al menos con este nivel Esto es imposible para mí Si me ha costado media hora Yo no sé cuánto tiempo me ha costado Bueno, media hora no 40 minutos 50 O por ahí Yo qué sé Llevo 2 horas y 10 2 horas y 7 De hecho O sea No, no puedo No puedo superar Lo de los lobos Eso me supera a mí Ya voy Ya voy Navega bajo el puente Sigue remando hasta las estatuas De los remeros Y pasa entre ellos Vale, pero tenemos nuevas zonas Embarcadero encontrado ¿Ese tío es nivel 6? ¿O qué pasa? Sí, es nivel 6 No quería hacer eso A ver Con un poquito de No, que encima Vamos a hacer más de nivel Tío Más todavía Ah, que le da igual todo Pero vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo he muerto? ¿Por el fuego o algo? ¿O qué ha sido? A ver, esta peña O sea Este nivel no es para mí Ni de coña Eso está clarísimo No Pues mira que creía Que se iba a despertar O algo Imagino que a lo mejor Es con las espadas de fuego Ya que es Azulito, ¿no? Tengo más datos sobre esa piedra de afilar ¿Os acordáis de la daga que me disteis? ¿La daga clavada en la espalda del ladrón? ¿Muerto a manos de su hijo? Sí Eso no se me ha olvidado He averiguado que perteneció a unos ladrones Que actúan en la zona de la fortaleza de Northry Seguro que llevaron allí el botín del almacén de Fafnir Y esa piedra de afilar Que me viene también Para ayudaros Vale Marcar el favor Vamos a marcar el favor este antes Y no hay nada Y por aquí ¿Qué tenemos? Vale, ahí tenemos más cositas Que no podemos pillar Lol ¿Aquí que tenemos otro dragón? Porque es lo que parece Vamos a ver qué tenemos por aquí Ah, que me ha llegado a dar Vale, no pasa nada Eh, los podemos tirar Los podemos tirar Y No No, tío Qué mal Joder, qué puto mal No, pero que le estoy dando el círculo Pero vamos a ver Le estaba dando el círculo 200 veces No, de verdad Hay cosas que yo no entiendo, tío Venga, tío Y me mata de una Y me mata de una Pero estamos tontísimos ¿O qué pasa? Y lo que yo no entiendo Es porque Vale, voy a intentar otra cosa Porque igual paso de estos enemigos Vale, eso es lo que quería Es lo único Nunca antes había visto algo igual Parece como si hubieran salido directos de Hell Pues eso mismo Madre mía ¿Lo ves como era fácil? Es que lo quería hacer así, tío Polvo de reinos No me gusta No me gusta el reino de la niebla Pero ahí tenemos Combates supréticos Siempre me pregunté ¿Qué le había sucedido? Espera ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo Siempre dijo que era un enano Ajá Y ahora es un dragón Curioso ¿Cómo funciona la vida? Está encadenado Quizás deberíamos estar atentos A los santuarios Y liberar a ese pobre idiota ¿No, amigos? Pues no Pues no, compañero No Vale, eso es el atajo Epa Ese es el atajito Pero ahí hay una Una piedra de esas Aquí lo mismo Otro atajito Así que Habrá que ir por diferentes lares Vamos a ir primero por la izquierda Eh Atreve usted los cojones Bueno, pues lo hemos reventado Es verdad Lo tontero ¿Cómo llegó tu amigo a ser un dragón, Mimi? Ah, no es mi amigo Ese pequeño malnacido Era una fuente constante de molestias Para los Aesil y los Marir ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo, hermano Nadie merece estar encadenado así Ni siquiera un maldito enano, dragón Ok ¡Truma! Aquí Chico Vale, estos tíos no tienen ni dos palizas, ¿eh? Eh, no jodas Vale, eh Estos ya Estos ya son un poquito más fuertes, la verdad No, 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 no Pero bueno Ah, que me ha matado eso Que eso me mata O sea, con el escudo también Pablo, eres tontísimo Eres muy tonto Ya lo sabías, además O sea Que no me acordaba No, no me deja Muy bien, Pablo Muy bien Dadme más Joder Coño Lo siento Lo siento, no puedo Lo avísame No, 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 no No, no, no No, no Lo siento No No Estoy listo Esto realmente No sé yo si lo voy a pillar o no Bueno, debería, ¿no? Quizás Porque luego Se supone que esto ya estaría sin nadie Se supone Bueno, no lo sé seguro Pero diría que su afición arrojada De pactos mágicos tuvo algo que ver Seguro que le robó alguna baratija A la diosa Baní inequivocada Ok Igual le está diciendo que fue Freya No, no Sútilmente no creo que lo esté diciendo Ha dicho a una diosa Baní O sea que LOL Me revienta Vale, vale, vale A ver, esto está listo, ¿no? Ah, que no puedo huir Si... Buenos días Ah, que me mata de una Esto es todo un desastre Y que me ha llegado a dar O sea, encima me ha llegado a dar Si no tengo espacio Esto es todo un des... Me cago en Panini A ver cómo un coño me lo cargo, tú ¿Qué cojones está haciendo, compañero? ¿Qué cojones? Pero qué cojones, tío Venga ya, chaval Que me estás container Pero eso qué es? Ah, que le da igual O sea, venga ya, chaval No me estafes, tío Que le da igual todo Vale, ese ataque Obviamente tenemos que cambiarlo No, 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 no Me cago en la puta madre Que parió Panete Vale, de todas formas No es tan complicado Ya lo hemos hecho aquí Y que no se esquivara Ese es el puto problema Coño, que soy imbécil Ahora ya no, no, no Venga, ¿cómo que no lo paro? Si está sin armadura Eso es, eso es falso, amigo Eso es falso Entre los fails del puto mando ¿Vale? Y eso último Él solo debería parar Por eso he cambiado, tío No, no, no me dejaba No me dejaba, tío No me dejaba Mira que le estaba dando el puto círculo Que lo tengo roto Coño Mira que le estaba dando el círculo Mira que lo he visto Mira que lo he visto Mira que lo he visto desde lejos Pues nada No esquiva No esquiva No esquiva No esquiva No esquiva Eso Ahí falta un poquito de fluidez Para mi gusto Que sean más los reflejos Es que el juego también es más El timing, tío También en parte Porque claro Si pudieras esquivar tan rápido Se perdería esa Esencia de timing quizás No, realmente Yo creo que no Pero bueno No he hecho eso Le he dado a correr Pero como fíjense No, 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 no Vale, vale No, 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 pero que le he dado al... Es que es injusto, tío Es que es putamente injusto Colega Es que es putamente injusto Es que es putamente injusto, tío Le he dado a parar mucho antes, tronco Y no ha parado Y no ha parado Gracias, Kratos Gracias, Kratos Ahí está Estamos muy locos Lord Ahí sí, ¿no? Me cago en todo lo cagable ¿Quieres darle ya? ¡Pero ahí no! Puto inútil Pero ahí no Lo que no entiendo Es por qué cojones A ver esto Bueno, no No, no, no Ojo detrás de ti ¡Pero ahí no! Vale A tomar por culo ya, hombre Joder No sé, muchacho Los cosas han cambiado mucho Desde que nos cruzamos Yo tenía piernas Tonto, tío No debería haber pillado eso No debería haber pillado eso Bueno, sí Realmente no podía hacer otra cosa Buenís Vamos a ver Vamos a ver Me cago en la puta ¿Y esto? Es una aparición Me cago en su puta madre ¿Cuántos son? ¿Cuántos sois, cabrones? Vale, son dos notas de esto Aquí podemos Ah, pues no Buenísima Por detrás Buenísima Buenísima No, no Censado, tío Lo siento No puedo A ver, le hemos quitado Vale, es que muero de golpe Dos golpes y muero Tengo la ira De los cojones Vale, vamos a ver Cómo nos cargamos a este tío Y luego queda la aparición La aparición creo que sería mejor La última Y no hacerle daño Y tal Para que no aumente de nivel Ir uno a uno ¡Veneno! ¡Cuidado! Vale Uno, mira No estoy listo Me voy, me voy, me voy Amigo Eso en primer lugar En segundo lugar Hay que hacer que El compañero Eh, me cago en Atreus Colega Me cago en el puto Atreus Que Que justo no puede, tío Habéis visto lo del puto veneno Es que el veneno Sigue un puto camino Y todo O sea No te vayas No te vayas Venga puto dragón De los cojones ¿Y el dragón ahora ¿Qué pasa? No hace No hace nada ¿Y yo el puto dragón No hace nada ¿O qué pasa? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Que alguien me cuente Como coño Ah, por la bruja Ha sido a lo mejor Que no he visto el campo Hostia, tío Que hija de puta Que hija de puta Que no lo Y yo, tío En serio Ven, que guarra Ay, señor Muy guarra Muy guarra Sí, señor Coño, a treo Que le estoy dando el puto círculo ¿Qué cojones? Que le estaba dando el puto círculo Y el puto a treo ¿Por qué coño no dispara, tío? Joder Porque no tenía flechas Ya lo sé, tío Pero si le estoy dando el círculo Y no me... Es que... Ah, coño Mi madre, por ejemplo Tiene problemas Al atacar con el escudo levantado Porque no puede atacar Bueno Puede hacer, claro Hace esta Me cago en la puta Lo he hecho para probarlo Y nada Soy imbécil No veo una mierda, tío Quien detrás de ti ¡Puede, padre! ¡Parece! ¡Puede, cuidado! ¡No puedo! ¡No puedo! Espérate, espérate Hija de puta Vale, bien, bien ¡Puede, cuidado! 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 No, 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 no Que no he hecho eso Vale, he tenido toda la lucha No he hecho eso, tío No he hecho eso Igual, señor Eh, me ha acojonado ¿Cómo que quedan dos? ¿Cómo que quedan dos? ¿Atreus? Vale, contaba con ello Puta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo siento, no puedo ¿Ha subido mi velo o algo? ¡Lol! ¿Por qué hace esto ahora, tío? Y la mierda esto de la bruja Que me va a matar Nada, ¿no? ¿Qué cojones? Que no... Que no me han tenido... Que no me han tenido pulsado eso, eh Que no me han tenido pulsado eso, tío Mira, esto ya está Lo que hago de la bruja Me lo voy a cargar ya Penso, putón Cuando quieras Eh, ojo Porque a punto me... Que a punto me bordea Ya está ¿Qué? Madre mía Qué miedo, tú Estaba ahí cagado, eh De morir otra vez Estaba súper defensivo La verdad No me atrevía ni a hacerle Un ataque de runa, tío Ahí tienes Pequeño mocoso Pues convertirse en dragón Y aprovecho por su personalidad Es cama brillante del encadenado Ahora vuelvo otra vez, ¿no? Ahí está Eh, probabilidad moderada De obtener una bendición De poder runico Al usar un ataque runico Ok Increíble Wow Me dan un poquito de experiencia Pero sobre todo Lágrima, ¿no? Que se supone que sería lo importante Dentro que cabe Voy a pillar estas cosillas Más plata Más plata Cinco mil y pico Genial Pues Madre mía Vámonos de este asqueroso lugar Porque Telita, ¿eh? He sufrido He sufrido un poquito Vale Aquí tenemos nuevas cositas Ah, ¿quién no he ido yo? Amigo mío Vale, vale, vale Fui a la parte de arriba Pero no a esta Ok Eh, buenos días Señor Que no, que no Que no hay forma de... Lol Buenísima, chaval No sé cómo lo he tirado Bueno, lo ha tirado el chaval Al final, ¿no? Con la tontería ¿Y qué tenemos por aquí? Sello de hielo runico Muy bien No está nada mal Es el sello ese, ¿eh? Ya veremos Cuando se lo ponemos Mira No jodas, tío No jodas, tío No estás No estás No estás Sí site Buenos días Claro, a ti ¿Quién te ha invitado a ti, campeón? ¡Eh, eh, eh! Que estafa esa, ¿no? Vale, vamos a ver Los señores que escupen Vale, fácil Ahí está Es que, a ver Yo sé que vamos a tener un combate Que va a ser bastante épico Y complicado para mí, al menos Y ese combate Va a ser El de El del gigante de Helgi Ese gigante me va a reventar No va a ser como el dragón Creo yo El dragón, ya sabéis que fue súper fácil Y que yo le tenía bastante miedo Pero al final fue toda una risa Llevo 3 horas 46 grabadas O sea Espero no haberme dejado nada atrás Porque estoy un poco de helo Porque estoy un poco de helo Mande ya Ya Estoy pillando Estoy pillando ¿Por qué ha hecho ese ataque Y no ha hecho el del hacha? ¿Qué, lol? Eso Lo que yo quería haber hecho antes Pero bueno ¿Puedo ir por aquí arriba? ¿Sí? Es que si no, no tenía sentido nada Vamos allá Uh Y estamos justamente aquí Otro sello de estos Tan cerquita, tío Uno del otro No sé No me parece Del todo correcto Pero bueno Símbolo de amenaza Pues no No era No tenía nada que ver Esto obviamente no lo podemos Sí, claro Sí que lo podemos abrir Claro Se me ha ido la olla Ahí tenemos a un Buen señor El cual No lo vamos a cargar Detrás de ti Cuidado A ver, compañero Tranquilo Tranquilo Pero hijo mío Deja de atacar ya Está Vamos Está top el cabrón Tengo miedo, papu Lo siento No Muerto Es que me cago en la puta Lo había hecho bien Y nada A ver Yo dudo Venga Vamos a hacerlo agresivo Yo dudo mucho Que pueda tirarlo ¿Vale? O sea Es así No lo voy a poder tirar Ni de coña Pero vamos a intentarlo Yo que sé Imagínate que lo tiramos ¿Por qué cojones Estamos aquí? Pregunta ¿Por qué he pillado eso? ¿Por qué cojones Estamos aquí, tío? ¿En serio? ¿Puede tener que Pasar por aquí Seis o siete veces? Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy Lo sabía Es que, tío Parece que es el ataque Definitivo Pero luego Pilla el arma Todo rápido, tío De verdad Parece que va a ser El ataque definitivo Pero no No, no, no No me ha dejado Y yo odio Que no me deje esquivar, tío Ese es Eso ha sido Por el puto hacha, tío Ha sido Por el puto hacha O sea, creía que iba a poder esquivar Y no, no puedo esquivar Es rarísimo, tío No me ha dejado, ¿eh? No me ha dejado De verdad ¿Por qué no me has dejado esquivar, tío? Vale Vamos allá Segundo intento Segundo intento De verdad Lógicamente Ah, yo que sé Este puede ser realmente El sexto Pero de verdad Es el segundo Uy, 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 uy Atento Uy, 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 uy Uy, 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 uy No te pongan A ver si se marea O algo La cosa es que se maree Antes Lo que pasa es que el notar este Bueno No sepa No se marea el cabrón Ni una coña ¡Viva! ¡Viva! ¡Atento! Uy, a mí me la ha jugado un poquito ¿Sí? Y ya está Hecho Vale, podemos volver O podemos continuar haciendo el parguelita Así que ven, más bien lo segundo Vale, aquí supongo que tendremos otra misión o algo Habla con este anillo Eh, ¿qué? No puedo hablar con anillos, Brock ¡Está hablándome! ¡Es Ambari! ¡Ah! Lo sabía Dice que fue a las minas de Volunder para... Observar su error Y que él devora almas lo atacó Mientras este lo despedazaba Lanzó un hechizo que extrajo su alma Y la metió en este anillo Y después... ¿Qué pasó con sus cosas? Eh... ¿Eh? Ambari tenía un taller aquí con toda clase de inventos geniales Y herramientas recargadas Y una pasada de martillo ¿Te ha dicho si sigue en el mismo sitio? Lo... Estás cabreando ¿Y qué? Habrá insultado algo Buenísimo Bueno, vosotros lleváos a Ambari E id a echar un vistazo Si encontráis su martillo Entonces haré algo muy chulo para vosotros De puta madre Los quiero Antes de enfrentarme a los hijos de Thor Que por cierto Me van a costar también Me van a costar los hijos de Thor A ver, yo creo que... A ver, costar creo que me van a costar Pero... Tampoco va a ser muy difícil que digamos Creo yo ¿Puedes echarle un vistazo a esto? ¿Qué tenéis para Brock? Así que os metisteis en líos con unos viajeros O los viajeros con vosotros más bien ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? No sé Niño, haces muchas preguntas Y tanto Tarea finalizada Y tenemos... Nuevas fórmulas Oh yeah Mira Placa de pectoral LOL Mola, eh Legendario Épico Debería haber una palabra que sea Creatóstico, tío En serio O sea Joder Pero bueno Así que me interesa Vamos a comprar esta de momento Tenemos 82.000 de dinero, eh Pero bueno Hay que ser previsor De momento Me conformo con las piedrecitas estas Normales y corrientes ¿Qué habrá dicho el anillo? No sabe bien quién es Kratos El anillo A ver A ver aquí A ver aquí A ver aquí A ver aquí A ver aquí, eh No quería hacer eso Lo sabía Cuidado Cuidado, padre Vamos a reventarnos Si estás Ya estoy listo Tanto más por culo, amigo No, no, no Creo que has pillado Madre mía Creo Lo conseguimos Las cuatro flechas Se notan, eh Las cuatro flechas Se notan Fijaos Otro enano por aquí Pues es idéntico A otro que murió Con un dragón Amigo A ver Kratos Que no es un puto anillo Que se supone Que es un alma Tío Y esto Eso no le ha gustado Nos advierte No No, tío No es de fiar Vale Vale ¿Dónde están? Joder, colega No estoy listo No, 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 no Vale, bueno Pues tiempo es lo que yo no tengo, campeón Joder, que me corras Y hagas ese ataque, tío Ah, que el Atreus, cabrón Está ahí Qué grande, ¿no? Vamos a tomar Por culo Si el anillo está viendo lo que estamos haciendo Que obviamente lo está viendo No vuelvas a insultar a Kratos, anillo Solo te digo eso Bueno, una posición muy buena para nuestro joven Hijo Cuatro horas y veinte de vídeo Eh, dale Ahí está Muy bien, Atreus Calla a ese anillo No sé cómo Sí, sí Métetelo en el culo, Atreus O dáselo a Kratos Que se me merece un poco de culo Sería buenísimo, ¿eh? Sería brutal, gente Coño, ¿qué es esto? Ay Ok Vale, a ver Tenemos dos zonas Que no sé muy bien Por cuál ir Realmente Vamos a ir por aquí mismo Vale, ¿y esta zona? Un devora almas Y un viajero En guardia Devora almas Y un viajero Tócate los huevos Vale, obviamente Vamos a intentar No matar a O sea, no dañar Al devora almas La queda medio pillado A ver, molaría que los tíos estos En el final Tuvieran Este más Frágil Supongo que no Vale Venga, tío Vale, vale, vale Nada Creo que va A despertar Lo ha despertado No, no Uy Vale Uf, uf Que susto me he pegado Que susto me he pegado Madre mía Lo que ha durado la carga Desde que me avisó Ha durado un huevo Realmente Vamos a terminar con él Atención Ah, que no ha salido El cabrón Y el gi Vale, está todavía ahí dormidito Ok No pilles la puta vida Ah, que está muerto Me alegro, me alegro Estaba acojonado Vale, pues me alegro Hubiese molado mucho Que hubiese sido un enemigo La verdad Aunque ya te digo yo Que aquí No hay ningún pilar Para cubrirse Hubiese sido bastante Chungo Pero Eso Creo que no Esto me he saltado Vale Ok Supongo que vamos allá Eh Hijo mío Me voy a cagar en Es el único que queda Tomar mejor culo ¿Qué tal? Veo mejoras Y tanto Que si veo mejoras Chaval Madre mía Lo que ha mejorado Un día Por ahí arriba Se supone Que se puede ir A mí no me rayes Pero por ahí arriba Se puede ir Ah coño Crack Pablo Crack Que eres un crack Pues vamos a ver Igual es una trampa ¿No? Pero Para mí Que no tendría Mucho sentido Es más Está aquí el taller ¿No? No hombre No Eh Mira me voy a cagar 20 camas Vale Este es como El puto Jefe Si Exactamente Igual Vale 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 Estoy teniendo No problema Cuidado Padre Cuidado Atrás Otro 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 más No No Joder Que no me dejabas No Ah Venga Tío No lo Bueno mira Por qué No Te recuperarás No No puedo Ya casi está Solo dos más A ver De daño De daño De daño De daño No está nada mal el talismán este No Chico Por favor Escucha La gente La gente Hizo algo malo aquí Se alegra de que destruyera su taller Y siente haber intentado engañarnos Su martillo está detrás de esta puerta Pues hop Y el chaval ¿Qué va a hacer? ¿Me va a abrir la puerta? Imagino Porque si no Vale Ahí está Crack Atrevo Crack Vale Imagino que ya no hay Exacto Y por aquí Chico Vale Está la salida Bien Esto va al diario A ver Que tenemos Es un buen martillo Ambari Martillo de Ambari Martillo de Ambari Por una vez Crack Ha dicho Que es bueno O sea Que tiene que ser Bastante bueno El martillo Hablaré Vamos con el azul Estoy detrás Eh Atento Ahí está Había otra ¿No? Aquí me aparece Escuchardo Pero no ¿No? Hacéis una pareja Perfecta Gracias Y estamos El martillo El espíritu Del alquimista Es un incordio ¡Ja! Ambari Siempre fue un pelmazo Pero un alquimista De tomo y lomo Dámelo Y lo fundiré ¿Cómo? ¿Piensas fundir A tu amigo? Un alma atrapada Es lo que necesito Para dar potencia A tu recompensa ¿No quieres? Padre No podemos hacer eso Ten Guárdatelo Es muy útil Te lo aseguro Bien Siempre que demuestre Su valor ¡Oh, no! Probabilidad muy alta De obtener una carga De salud Al matar Con un ataque rúnico ¡Oh, no! Bueno, ya crecerá Bueno, pues no está mal No está mal Pero a ver Que yo le daba el Yo se lo daba, ¿eh? Molaría que tuviese aquí Una ¿Cómo decirlo? Una opción Para poner el anillo Y que me lo creara Y que luego Atreus Se enfadara o algo Y creara No, padre O algo así No sé, molaría En fin Protección de adeguera ¡Gracias! ¡Gracias!